Hola, nosotros somos Inzou y Funker. Estamos acá en Massive Sound planeando una sorpresa para ustedes. Para este 27 de mayo en punto de las 10, cáiganle al Imperial. Vamos a estar por primera vez juntos, vamos a darles dos shows muy buenos y al final una sorpresa. Vamos a regalar 30 discos a los primeros que lleguen, entonces tienen que llegar temprano con toda la actitud. Sigan el hashtag GrooveMx para seguir con nosotros todo este movimiento.